El Palio es un auto del segmento B producido por el fabricante italiano de automóviles Fiat desde 1996. Se fabricó en América Latina, Europa del Este y Asia. Acompáñame en este video de Retros para conocer la historia del Fiat Palio. La primera generación del Palio, llamado internamente Proyecto 178, se lanzó al mercado en 1996. El chasis proviene de un nuevo desarrollo para la base del Uno y tal cambio fue mayúsculo, aumentando la rigidez torsional y la seguridad. El diseño fue creado por el Centro Style Fiat y el Estudio de Diseño IDEA de Turín. Se ofrecía con carrocería hatchback de 3 y 5 puertas, sedán de 4 puertas, familiar de 5 puertas y pick-up. Los motores a gasolina y diésel varían de acuerdo al mercado en el que el Palio es producido. La producción comenzó en Brasil y luego se sumaron fábricas en Argentina en 1996. En 1997 se comienza a fabricar en Venezuela, Polonia y Marruecos, a lo que se suma en el 98 la producción en Turquía. En el 99 la India y Sudáfrica comienzan la producción. Y las más recientes son las plantas de Egipto y China que comenzaron a operar en 2001 y 2002 respectivamente. El Palio se vendió en países de Europa Occidental tales como Italia, Francia, España, Alemania y Holanda. En el 2001 al 2004 estuvo la primera actualización. En 2001 el Palio tiene su primer reestilización, como se le llama. El nuevo diseño es reestilizado por el gurú italiano del diseño Giorgetto Giugiaro. Este cambio incluye un nuevo diseño delantero y trasero, así como un nuevo interior. Llega más seguridad, con nuevos ABS hierbas, con posibilidad de desconexión. Nuevos motores como el Fire 16 válvulas de 1.3 litros y 1.6 litros. La versión Sporting vendida en Turquía con un motor 1.6 litros de 16 válvulas con 120 caballos. Esta versión es la primera fabricada en China en Nianjing, que incluye una versión Speed Gear con cambio automático secuencial. La segunda actualización va de 2004 a 2008. El nuevo MK3 llega en 2004. Nuevamente el diseño es de Giorgetto Giugiaro. Cambia el interior y el diseño frontal y trasero, con inspiraciones en el Fiat .2 y el Fiat estilo. El Palio 2004 es el primer modelo brasilero del segmento B disponible con 4 airbag y sensores de luces, lluvia y estacionamiento. En Europa el nuevo modelo es una combinación de generaciones. Tiene el interior y el frontal del MK3 brasileño y el diseño posterior del MK2. La tercera actualización va del 2007 a 2011. La cuarta entrega de este Palio fue lanzada en 2007 en la ciudad de Natal, Brasil. Esta nueva versión tiene modificaciones en el frontal, la parte trasera y en el diseño lateral, así como un leve cambio en el cuadro de instrumentos. El frontal es similar en el parachoques con el Fiat Perla lanzado en China, aunque tiene ópticas acordes al recientemente lanzado Fiat Línea. La parte trasera tiene un nuevo diseño de focos de menor tamaño y que está en una posición más baja y el vidrio trasero ahora tiene marco. Los motores disponibles seguirán siendo los bicombustibles 1.0 Fire, 1.4 Fire de 107 caballos y el 1.8 Powertrain de origen General Motors de 113 caballos con gasolina y 115 caballos con alcohol. En el mes de julio del 2009, Fiat Brasil presentó la caja robotizada Dual Logic, la que solo se encuentra disponible en ese país en la versión ELX 1.8 Flex Fuel y ELX 1.4 Benji. El Fiat Palio pasó por varias motorizaciones, los motores a nafta Fire 1.0 de 65 caballos Brasilero, 1.0 de 75 caballos italiano, 1.1 54 caballos, 1.2 de 60, 65 y 68 caballos, 1.2 16 válvulas de 82 caballos, también llamado 1.3 16 válvulas, 1.4 de 80 y 86 caballos el motor argentino, 1.6 16 válvulas 103 caballos, 1.6 16 válvulas 107 caballos, después tuvimos el motor FIASA 1.0 de 54 caballos, 1.3 de 72 caballos, 1.5 de 80 y 1.7 de 90 caballos. Luego vino la versión SEVEL de 1.4 de 70 caballos, 1.6 de 87 y 1.6 de 92. Luego tuvimos el motor E-Torque, 1.6 de 120 caballos Sporting E-Torque y el 1.6 de 140 caballos potenciado. Luego la versión esta que les mencionaba antes, la Powertrain de 1.8 HLX de 110 caballos y la 1.8 R de 113 caballos, o sea 113 y 115 con motor FLEX. Y bueno, los motores DIESEL son el 1.7D, 1.7 TD, 1.9D, 1.9 JTD, 1.3 Multijet 16 válvulas y el 1.7 SD. En el mes de agosto del 2007, el Fiat Alvea, versión de tres volúmenes derivada del Palio, fue sometida a prueba en Rusia bajo la actual norma Euroncap, un choque offset frontal a 64 km por hora, obteniendo un total de tres estrellas. La prueba se realizó bajo supervisión de Fiat Auto y el modelo probado estaba equipado con bolsa de aire para el conductor y cinturones de seguridad sin pretencionadores. La versión china del Siena, llamada Fiat Perla, fue sometida a tres pruebas de choque por la China Incap en 2007, frontal de 56 km, frontal a 50 km por hora y lateral a 50 km por hora. El resultado global fue de tres estrellas. El modelo probado tenía doble bolsa de aire frontal. En agosto del 2010, la Latin Cap realizó una prueba de choque de un Palio de primera generación fabricado en 2010 en su versión ELX con doble airbag frontal, obteniendo tres estrellas para ocupantes adultos y de dos para ocupantes niños. Con la presentación del nuevo Fiat Argo, realizada en Benavides, llegó a su fin la comercialización del Fiat Punto y de las versiones más equipadas del Fiat nuevo Palio. FCA también sorprendió con la despedida del modelo más barato, popular y veterano en su gama, el histórico Palio Fire. Se trata de un modelo que se comercializaba en nuestro mercado, tanto uruguayo como argentina, desde el 96, y a lo largo de sus 21 años de trayectoria, el Palio Fire llegó a producirse durante algún tiempo en la planta cordobesa de Ferreira. En estos últimos años se importaba desde Brasil. Así como el punto fue reemplazado por el Argo, el modelo más accesible de Fiat en Argentina y en Uruguay, que durante años fue el Palio Fire, es asumido por completo por el Fiat Mod. Después tuvimos la segunda generación del Fiat Palio, 2011-2018. A finales del 2011 se presentó en Belo Horizonte, Brasil, la nueva generación totalmente renovada del mítico Fiat Palio. El diseño exterior, el interior, las medidas y la motorización fueron modificadas y se ofrecía solamente con carrocería hatchback de cinco puertas. En noviembre de 2017 se confirmó el cese de la producción del Palio, segunda generación en Argentina y Brasil, lo cual deja más capacidad productiva para el Cronos en la planta de Ferreira y la de Brasil, que lo producían en favor del Argo. Como ya dije, el Argo terminó reemplazando los Palio Fire, Palio 2010 y punto. Ahora el Cronos hará lo propio con la línea y Gran Siena. Ambos, el Palio Fire como el Palio 2010, fueron reemplazados en el mercado argentino por los Fiat Mobi y los Fiat Argo. Y bueno gente, hasta acá este capítulo de Retros, espero les haya gustado la historia del Palio. Si fue así, dejen su like, comenten, suscríbanse, hagan todo lo que necesiten hacer en el canal. Y los veo en otro video de Urucoches. Adiós. 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 Adiós.